Hola, bienvenidos a este seminario que se llama Economía Urbana y Mercados del Suelo en América Latina. Les damos un saludo grande a todos los colegas y compañeros que se han sumado a esta modalidad virtual para un tema que nos parece que es de muchísima actualidad en la gestión urbana contemporánea. Fundamentalmente porque lo que vemos en nuestras ciudades, en Latinoamérica con ciertas características en común en las grandes ciudades, pero también en ciudades de menor porte, es que el espacio se estructura fuertemente condicionado por las dinámicas en torno a lo que se denomina en la literatura Mercado del Suelo. Un poco este curso va a apuntar a entender esos grandes conceptos, qué es el Mercado del Suelo, cuáles son las condiciones y las características de la Tierra, a definir quiénes son los actores que están en esas disputas y en esas pujas en torno a los derechos que significa, que conlleva el suelo urbano, es decir, los derechos en el sentido de lo que se puede hacer y qué actividades se pueden desarrollar y sobre todo el vínculo que eso tiene en términos de poder captar las rentas urbanas, que va a ser otro de los grandes temas que vamos a tratar. Parte de la importancia de este seminario tiene que ver fundamentalmente porque el suelo urbano es una mercancía y es una mercancía que reviste un poder importante y probablemente en las últimas décadas lo que vemos es que la posibilidad del Estado de intervenir y de regular esas acciones de los capitales en torno al espacio urbano tiene una importancia central porque es lo que puede permitir y garantizar el acceso a la ciudad de toda la población que necesita de ese espacio para poder reproducir su vida. Entonces, son temas que tienen muchísima actualidad y que a la vez nos demandan una reflexión constante, es decir, poder compensar, conceptualizar, entender y a la vez también proyectar y proponer nuevos instrumentos o repensar los instrumentos que tenemos para poder operar y en definitiva poder hacer ciudades más accesibles para todos. Bienvenidos al curso, nos vemos en la primera semana.